hola qué tal amigos soy nuevamente tf coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo esta vez no de automovilismo sino de una radio que a mí me gusta mucho que la escucho incluso cuando estoy con mi papá y qué y que toca la música que a mí más me gusta el rock así es se trata de radio futuro y como ustedes saben para los que están viendo este vídeo y escucharon la y escuchan esta radio al igual que yo como ustedes saben este año cumple 25 años cumple 25 años haciendo rock si bien si bien al principio cuando empezó sus transmisiones no no tocaba rock sino que tocaba música así de new age y jazz en su origen es pero ya a principio o sea no a a mediados de los años 90 cuando yo estaba chico empezó a cambiar su segmento musical cambió el new age y el jazz por el rock y el heavy metal de los años 60 de los 70 de los 80 y de los 90 y y por eso me ha gustado porque siempre me ha gustado esta radio por ser la principal radio en chile que toca rock y recordemos que esta radio desde el año 1999 pertenece a iberoamericana radio chile para mí esta radio después de radio cooperativa es la mejor radio chilena que existe y hasta incluso me gustaría que tuviera frecuencia en en valparaíso y viña del mar y también en en rancagua me gustaría así que complete su cobertura de de radio en este país y no sólo eso también además es una radio muy vinculada al automovilismo porque como también auspicia el rally móvil y también tiene una un segmento que cuenta sobre automovilismo del o sea del deporte motor que el automovilismo y el motociclismo por eso también me gusta así que para radio futuro y para todos los presentadores y productores y todo lo que trabajan en con esa radio les deseo un unos felices 25 años y bueno eso ha sido todo no tengo nada más que decir soy tefeco yo tefe uno nos vemos que estén todos bien cambio y fuera chau nos vemos